Inclusiva tenemos el escenario mundial del video musical de Montes de Durango que lleva por título Soy Duranguense. Una canción que describe a los hombres parranderos. Hoy están a dos por uno. Y bueno, Magalia ya le está en la Ciudad de México y nos cuenta un poquito más. Un rancho a las afueras de Chicago fue uno de los escenarios que el grupo Montes de Durango eligió para filmar su nuevo video Soy Duranguense, el cual muestra la vida de los jóvenes méxico-americanos, especialmente los duranguenses que radican en Estados Unidos. La canción exalta el orgullo de ser mexicano, así como el gusto de las nuevas generaciones por la vida del rancho, al mismo tiempo que por andar en los santos de moda y el lugar ideal para esas secuencias fue el bar Volcán Night Club, del señor José Luis Terrazas, fundador y director del grupo. La historia de la autoría de Ramón Meléndez enaltece principalmente a los pueblos pertenecientes al Estado Mexicano de Durango, donde los hombres, si no son valientes, por lo menos se la saben rifar. Donde me sueño jineteándome al azar y descargando por el aire mi vístola en coleaderas y en los antros me verán con mis amigos tomando y haciendo volar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.